Hola, muy buenas y bienvenidos a la tercera edición del informativo de La Voz Televisión. Comenzamos con los principales titulares de la semana. 12 ciudades de Castilla-La Mancha se preparan para celebrar la Noche del Vino dentro de la primera Cumbre Internacional del Vino. Actividades culturales y lúdicas para este viernes. Malestar y absoluto rechazo en la plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche al memorándum firmado por el Ministerio de Agricultura y las cinco comunidades con intereses en el río. Consideran que Talavera vuelve a quedar desprotegida y mira en Europa como única salida. El padre del Guardia Civil, José Ángel de Jesús Encinas, asesinado por ETA en el año 2000, visitó La Voz del Tajo donde mostró su rabia e impotencia tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tumba la doctrina Parot. Manifestación en toda la región para mostrar su rechazo a la Ley de Educación 11. Los sindicatos cifraron en una media del 50% el seguimiento en esta región. En Talavera participaron en torno a 2.000 personas. Y comenzamos con la Cumbre del Vino. Este jueves quedaba inaugurada la primera cumbre internacional en el Palacio de Congresos de Toledo, un evento en el que participan 12 ciudades de la región, entre ellas las cinco capitales de provincia o Talavera de la Reina. Bajo el lema El Gran Viñedo del Mundo, Castilla-La Mancha, pretende destacar la calidad de nuestros caldos y que el aumento de las ventas suponga un fuerte espaldarazo económico, tal y como señaló la presidenta regional María Dolores de Cospedal, que estuvo acompañada por el alcalde de la Ciudad Imperial, Emiliano García Page, y el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Hay pocas cosas como el vino que puedan estar dentro del código identitario de una tierra. Y en Castilla-La Mancha, por su superficie, por su sector, por su implicación socioeconómica, podemos decir que lo llevamos en las venas. De las 953.000 hectáreas que España dedica a Viñedo y que la colocan en el primer lugar del mundo, casi la mitad están en esta comunidad autónoma. Y también porque la cultura del vino está arraigada en esta tierra desde hace muchos siglos. El sector vitivinícola es sin duda un sector estratégico para la agricultura y para la economía española. Celebramos esta primera cumbre internacional del vino en el gran viñedo del mundo que es Castilla-La Mancha y es para mí un honor recibirles a todos ustedes y hacer, como ha hecho el alcalde de Toledo, de anfitriones de todos aquellos que creen que en el vino no solo tenemos un pasado cultural, patrimonial y antropológico, que también lo tenemos, sino también tenemos un porvenir brillante y fructífero. Y este viernes 25 las 12 ciudades se preparan para vivir la noche en vino, con catas divulgativas, actuaciones musicales, magia, monólogos y una ruta de vino y tapas, entre otras muchas propuestas. El Museo Etnográfico, el Centro Cultural Rafael Morales y el Teatro Victoria serán los escenarios que recogerán estas actividades en la ciudad de la cerámica. En Toledo, un globo aerostático permitirá apreciar desde el aire la ciudad de noche. Y no dejamos el ocio. De forma paralela, Talavera celebra las primeras jornadas de tal etapa durante todo este fin de semana. 38 establecimientos hosteleros tienen ya preparadas sus tapas para acompañar de los mejores vinos al económico precio de un euro. Gran oportunidad para disfrutar de estas tapas avaladas por la mejor cocina de autor. Gran parte de la comunidad educativa de la región se sumó el pasado jueves 24 a las concentraciones impulsadas en todo el país para mostrar su rechazo a la ONCE. Profesores, alumnos y padres tomaron parte en las movilizaciones realizadas en las principales ciudades de Castilla-La Mancha y que según los sindicatos convocantes tuvieron un seguimiento del 50%. Según estas mismas fuentes, en la provincia de Toledo se alcanzó un 54%, en Albacete un 45%, en Ciudad Real un 43,5%, en Cuencoa un 46% y en Guadalajara un 63%. En cuanto a la concentración celebrada en Talavera, la protesta que recorrió las calles cerámicas contó con el respaldo de cerca de dos millares de personas y concluyó sin incidentes a destacar. Ni LOMCE ni Recortes, Escuela Pública de Todos y Para Todos o Contra la Educación de Mercado, Estudiantes Organizados fueron algunos de los lemas impresos en las pancartas enarboladas por la marea verde en una marcha que comenzó en la avenida de Toledo y finalizó tras algo más de una hora de recorrido en la Plaza del Pan. Talavera y los regantes de la zona han sido abandonados con la firma del memorándum entre el Ministerio de Agricultura y las cinco comunidades con intereses en el río Tajo. Esa es la consideración de la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche. Con este documento, el portavoz Miguel Méndez aseguraba que se vende el Alberche a Madrid y el Tajo a Murcia. La situación hídrica queda así. Estas fueron sus palabras. Entonces, el Alberche y los regantes de Talavera también han sido abandonados a su suerte. Por lo que podemos decir que en general este memorándum lo que hace no solo no es mejorar, sino empeorar la situación anterior que había con respecto a nuestros ríos. El otro portavoz, Miguel Ángel Sánchez, señalaba que en España se ha vulnerado toda la legislación ambiental sobre la ley de aguas y la participación pública. En una decisión donde, sobre todo, ganan los regantes murcianos. Se ha conseguido por parte de los regantes de Murcia, fundamentalmente los regantes de Murcia, porque los abastecimientos de Murcia también han perdido, los abastecimientos del Tajo de Murcia han perdido con este memorándum. Han conseguido su sueño dorado, es decir, gestionar completamente la cabecera del Tajo y, por extensión, todo el Tajo hasta Taladra de la Reina. El Tajo se ha privatizado. El río Tajo ahora mismo es un río privado, en manos de los regantes del Segura, auspiciado por el Gobierno de España. Tras lo que consideran un golpe de Estado hidrológico por parte del propio Gobierno castellano manchego, el Tajo estará formado ahora por excedentes del trasvase, siendo además el único río cuya gestión pasa a manos privadas. A su juicio, ahora el trasvase obtiene todos los derechos y el Tajo las obligaciones. Pero no se rinden, siguen confiando en que Europa les dé la razón. Y continuamos en el terreno político. Rabia e impotencia. Estas fueron las dos palabras más repetidas por José de Jesús en una entrevista que ofreció a la voz del Tajo para hablar sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la que se ha rechazado el recurso de España contra la condena que se impuso a la etarra Inés del Río por aplicar la conocida doctrina parot. La sentencia puede suponer el fin de la parot y más de medio centenar de tarras podrían salir pronto a la calle con tan solo un mes de prisión cumplido en caso de que el Gobierno español acate la decisión, que es definitiva y en la que no cabe recurso. El tribunal, ubicado en Estrasburgo, argumentó que la aplicación retroactiva de la ley estaría vulnerando los derechos fundamentales de los presos. Así criticaba José el fallo del tribunal. Más o menos lo teníamos ya asumido, puesto que esto es una pantomima más de nuestros gobernantes anteriores y los que tenemos ahora. Entonces yo ya prácticamente daba por hecho que fallarían de la forma que lo han hecho. Ya vuelvo a repetir otra vez que por parte de las autoridades fundamentales no tenemos en ningún momento ese apoyo que debiéramos de tener. No lo hemos tenido hace ya muchos años, puesto que esto ha sido ya, digamos, una cosa que ha sido pactada, porque esto ha sido pactado del anterior Gobierno y el que tenemos ahora en este momento está siguiendo la misma hoja de ruta que dejó el otro. Por lo cual, el único amparo que tenemos es encobijarnos nosotros mismos, en las mismas familias, en la asociación que tenemos y tratar de, bueno, de apaliar esto lo mejor posible. Pero vamos, que arreglo no tiene ninguno. El dinero no soluciona nada. Lo que sí queremos es apoyo. Y que los asesinos estos, terroristas, asesinos, pues que cumplan íntegramente las penas que es lo que nosotros pedimos, nada más. Simplemente eso, justicia. Justicia y que no lo salga tan barato matar. Porque aquí en España, lamentablemente, matar sale baratísimo. Resulta que todo esto de la cocina paró, pues viene a raíz de los derechos humanos. Bueno, ahora resulta que estos asesinos criminales, que no tienen otro nombre, son humanos. Son humanistas. O sea que cuando perpetraron los atentados, yo no sé a qué derechos humanos tenían las víctimas. ¿Dónde están los derechos humanos de José Ángel? De José Ángel y como José Ángel otros tantos, otros muchos que quedaron en el camino. Y que, bueno, que creo que es lamentable, vamos, que encima que se acojan a los derechos humanos de estos individuos. Víctimas del terrorismo podemos ser cualquiera y en cualquier momento. Digo del terrorismo, como digo de violaciones, como digo de cualquier delito. Cualquiera puede serlo en cualquier momento. No nos engañemos que es así. Entonces yo, lo único que nosotros pedimos y el deseo que tendríamos ahora mismo es que los criminales, el que lo haga, que lo apague, que cumpla su pena íntegra, que se haga justicia simplemente y que no haya más atentados ni haya más asesinatos. Asesinatos. Paz y justicia. Paz y justicia. Hace ya más de 13 años que José Ángel de Jesús Encinas fue asesinado por la banda terrorista ETA en la localidad ostense de Sallen de Gallego, junto a su compañera Irene Fernández Perera. Un recuerdo crónico en la memoria de este padre que ha aprendido a vivir con ello cada día. Bueno, yo creo que el entretenimiento, el estar ocupado y eso es lo que nos ayuda a los familiares y amigos que tenemos, que son buenos. Entonces, cada dos puertes te llaman, te sacan, te van a por ti, vamos a tomar una cerveza tal y ya está. Y continuamos. El secretario general del Partido Socialista de Talavera, José Gutiérrez, asegura estar tranquilo y reconoce no haber recibido aún la notificación sobre su imputación en el caso de las compras masivas de fluorescentes y bolsas de basura en la Diputación de Toledo cuando él ostentaba la Delegación de Economía y Hacienda. Gutiérrez afirmó que se enteró de su imputación por el juzgado de instrucción número 2 de Toledo a través de los medios de comunicación, aunque fue rotundo al asegurar que nunca se ha llevado ni un solo céntimo ni ha cometido ninguna irregularidad ni ilegalidad. Así se defendía en su comparecencia ante los medios esta misma semana. Me enteré ayer de esta imputación, o posible imputación, por los medios de comunicación, que no tengo ninguna notificación al respecto. Decirles que estoy muy tranquilo, absolutamente tranquilo. Estoy convencido de que no he cometido ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad. que estoy deseando que me llame el juez para aclarar todo lo que tenga que aclarar y para responder a todo lo que me pregunte. Y dejar muy claro que nunca, absolutamente nunca, me he llevado ni un solo céntimo de euro de ningún sitio. Ni un solo céntimo de euro. Y nadie, nunca nadie me ha dado ningún sobre, ni con la mano, ni con el pie. Estoy encantado de poder tener la ocasión, ya por fin, de defenderme, aunque parece ser que ya el Partido Popular me ha condenado. El socialista también habló de la persecución política que hay contra su persona y dijo que el PP tiene miedo de poder perder las elecciones en Talavera. Por su parte, la diputada regional del PP, Carolina Agudo, dijo que ya es momento de que José Gutiérrez ofrezca las explicaciones que no ha dado todavía a los ciudadanos. El Ayuntamiento de Talavera bonificará y bajará los impuestos y tasas municipales para el año 2014. Así lo ha dado a conocer el concejal de Economía y Hacienda, Arturo Castillo. Se contemplan deducciones en el IBI de entre el 15 y el 75% según las cuatro zonas generadas por el POM, cuyos terrenos pasaron de ser rústicos a urbanizables. A mayor distancia, con el núcleo urbano, mayor bonificación. Las reducciones también serán del 25% en el impuesto sobre construcciones, del 50 y 60% en el impuesto de vehículos para los demás de 25 años de antigüedad, así como eléctricos o híbridos, y de entre el 50 y el 60% en el impuesto de vehículos para los demás de 25 años de antigüedad, eléctricos o híbridos. También serán de hasta el 95% en el impuesto de actividades económicas, según su especial interés o circunstancia. En el caso de la dación de pago, será el banco el que tenga que asumir el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, mientras que la tasa de basura se reducirá un 2%. En el caso de la tasa de agua, depuración y alcantarillado, será la empresa adjudicataria quien fije las actualizaciones según contrato, Castillo aseguró que desde el consistorio son conscientes de la delicada situación que atraviesa la economía de la mayoría de las familias de Talavera. Talavera Ferial se vuelca con las aves con motivo de la XXIII edición del concurso Exposición Nacional de Avicultura Artística Ciudad de Talavera, un evento que se celebrará entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre. Más de 100 criadores expondrán 2.500 aves, entre las que destacan ejemplares de gallinas, patos, pavos, faisanes, perdices, codornices, rapaces, palomas de fantasía y una llamativa colección de anátidas. De forma paralela, se desarrollará el sexto certamen monográfico de la gallina negra castellana, con la intención de despertar en los más jóvenes la perpetuación de la cría de especies autóctonas en peligro de extinción. La presentación de la feria corrió a cargo del presidente de la Fundación Talavera Ferial, Arturo Castillo. Así se refirió a este evento. Este concurso Exposición Nacional de Avicultura Artística Ciudad de Talavera cumple ya 23 ediciones, convirtiendo a nuestra ciudad en referencia, centro de atención y lugar de encuentro de todos los criadores y aficionados a la avicultura de España. A Talavera de la Reina acudirán durante estos días visitantes y participantes de todos los puntos del país. Las cifras reflejan la importancia que tiene esta cita ya imprescindible para todos. Este concurso Exposición está entre los dos o tres mejores de todos los que se celebran en España. En esta edición de 2013 participan en el concurso Exposición Nacional alrededor de 100 criadores, que expondrán cerca de 2.500 aves. El concurso Exposición de Avicultura cuenta con la organización de la Asociación Río Tajo de Avicultura y con la colaboración del Zoo Safari y Fauna Aventura de Hinojosa de San Vicente. Intento de estafa a los comerciantes de Talavera. La Concejalía de Consumo alertó de la existencia de un estafador que visitaba los establecimientos comerciales de la ciudad haciéndose pasar por inspector de sanidad del Ayuntamiento ofreciendo una publicación sobre legislación y normativa por la que exigía 50 euros en efectivo. La Concejalía lo ha puesto en sobreaviso y ha pedido a las posibles víctimas que lo denuncien a la Policía Nacional recordando que sus procedimientos de cobro se realizan mediante autoliquidaciones o liquidaciones. Y llega el turno de la información deportiva y las previsiones para este fin de semana. Tras las polémicas arbitrales de las últimas jornadas el Club de Fútbol Talavera pretende regresar a la normalidad y comenzar su escalada a los puestos altos de la tabla con una balsámica victoria ante el Pedroñeras. Para el próximo encuentro que tendrá lugar este domingo a partir de las 5 de la tarde en el Municipal El Prado el preparador Fran Sánchez pierde por sanción a Seco, Roberto Encinas y Víctor Martínez unas bajas que se suman a los lesionados Cristian Ortega, Manu Sánchez y Salva. En lo que respecta a la agenda deportiva al margen del Talavera en primera preferente la Unión se medirá el sábado al Orche y ya el domingo el Talavera a la Nueva al Tarancón el Torrijos al Patrocinio el Sonseca al Ciudad de Talavera y el Torpedo 66 a la Lobera. En Fútbol Sala el Talavera recibe al renacer Argamasilla en el primero de mayo este domingo a la una del mediodía. Atletismo y solidaridad se darán la mano bajo el lema Avanzando Juntos Hoy para Caminar Mañana. Talavera acogerá este domingo a partir de las 11 de la mañana la séptima edición de la carrera solidaria de ASEM Castilla-La Mancha en la pista de atletismo que contará con la prueba principal de 6.000 metros. El resto de pruebas son las competiciones de promoción para categorías inferiores y la tradicional vuelta solidaria que se convierte en el momento más emotivo para todos los deportistas socios y amigos de esta asociación. Y cambiamos al ámbito social la problemática de los desahucios continúa candente en nuestras ciudades y Talavera no es ajena a esta lacra social. Acompañada por Paula Gómez integrante de la plataforma de afectados por la hipoteca María del Carmen Salazar visitó nuestra redacción para narrar la situación límite por la que atraviesa su familia. Están luchando por encontrar solución ante el inminente desahucio de su domicilio previsto para el próximo 12 de noviembre. Con un hijo de 5 años que padece una enfermedad pulmonar esta familia vive estos días con la incertidumbre de un futuro nada claro y esperan ver la luz al final del túnel con la colaboración de las instituciones y de la ciudadanía antes de que pierdan su hogar. Finalizamos con música. El grupo musical Ídolo presentó su disco debut perfecto esta semana en el Corte Inglés donde ofreció un concierto acústico y atendió a sus fans. Producido por Raúl Lara, grabado en Murcia y masterizado por Manuel Torroglosa, este trabajo está más cercano al pop indie europeo mezclando ritmos potentes y guitarras afiladas. Ídolo nació en Talavera a finales de 2012 de las cenizas de Ídolos de Polvo que decidió comenzar desde cero pese a sus 6 años de trayectoria artística. Su primer single del que ya se puede disfrutar el videoclip se titula Hoy es Carnaval. Y esto ha sido todo lo concerniente a la información en la región, la provincia y la ciudad de Talavera de esta semana. Y antes de despedirnos recordarles que no olviden retrasar sus relojes ya que en la madrugada del domingo a las 3 volverán a ser las 2. Que tengan una feliz semana. Hasta luego. ¡Gracias!